La van a jugar de nuevo, la van a poner ahora Laza, meterá la pelota en juego, Laza la pone larga y arriba, Laza, viene para quemar de buscar por encima de dentro. Fue vibrante, a pesar del 2 a 2 y bueno, se define la revancha en el Monumental y bueno, que ganaron. ¿Y por qué te vestiste así? No sé, muchos dicen Serapola, Kábala o Aliche y River árabe, pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Sos más cordobés o de dónde somos? De acá de Córdoba, estoy afónico por los 2 goles que grité, pero bueno. Ah, de árabe nada. Sí, ya se lo hace. Fue una cosa loco, la verdad que fue un equipo par a par, River tiene de todo y Boca también, la verdad que se vivió como un superclásico. mitad y mitad, Boca, mitad y River, somos nosotros y se lo disfrutó como una gran familia, por así decirlo. Así es más, mucho, 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 muy movido, lleno, ni una mesa disponible y gente en la calle, en los alrededores, que no estaba en el bar también. ¿Se te escapo alguno? ¿Cómo? ¿Se te escapo alguno? No, cobramos antes, antes de tener el partido ya vamos cobrando así, si no después huelan todo, vamos a ver.